hola buenas tardes como andan estamos a 15 de abril tenemos año y cinco o seis semanas de la pandemia aquí en venezuela pero revisando y viendo lo que hace el régimen como maltrata ha venido maltratando desde hace mucho tiempo al sector privado primero bueno ni se diga el sector público ya acabó con todas las empresas del sector público y algunas que medio quedan por allí le están dando hasta cuanto ahora ahora no desde hace tiempo ha venido atacando al sector privado desde luego con las expropiaciones las invasiones la vida de cuadritos pero quise hacer esta transmisión sólo sólo para referir a algo un ejemplo o un hecho que corrobora lo que yo les voy a decir a ustedes ya el año pasado se había decretado la suspensión del pago de canon de arrendamiento tanto de vivienda como de locales en los locales comerciales que se ponen de acuerdo el año pasado ahora la semana pasada vuelve a salir en gaceta la misma suspensión creo que hasta el mes de octubre creo que se declara la suspensión del pago pero sin embargo eso lo tiene que sufrir el sector privado en este caso que haya algunos inquilinos malucos inconscientes que no sepan que del pago del canon mucha gente vive que eso se construyó porque se invirtió dinero y para construir un edificio locales una vivienda es decir deben respetar al menos eso ahora el régimen en ningún caso le ha ordenado o ha ordenado la suspensión del cobro de los impuestos o lo primero que tiene que hacer es decretar si acaso vamos para hablar de decreto la suspensión de los impuestos inmobiliarios que han subido una barbaridad en todos los municipios del país en todos no estoy hablando sólo de valencia o los de carabobo en todos ha subido una barbaridad el pago de los impuestos inmobiliarios el pago de los servicios impresionante pero los servicios públicos debería dar el ejemplo en todo caso eso para no hablar ni siquiera de la negativa o de la no sé si es la negligencia en el tratamiento o la en buscar las la importación de las vacunas para el pobre por un lado la gente no puede salir a trabajar por otro lado suspenden el pago de el canon de arrendamiento de locales y de vivienda y por otro lado dice que no hay trabajo como cómo vive la gente que vive de el pago de unos alquileres y esto para no referirme ya a lo que había venido pasando antes con algunos inquilinos malvados no tienen otra palabra que se le tiran de que son opositores que no comunes con ideales sociales y tal pero saben que lo que pagan es una miseria y sin embargo no piensan en el propietario sino que bueno que el gobierno lo ampara ellos o sea la tiranía los para ellos y por eso o depositan en un tribunal o pagan las tres lochas o ahora por supuesto se negarán a pegar por y sin embargo tienen establecimientos que producen plata o tienen sus locales o sus casas que las tienen alquiladas pero prefieren vivir en un local ajeno pero que no va a pagar absolutamente nada venezuela está llena de sinvergüenza de eso así como también hay personas decentes muy decentes inquilinos que respetan vamos a que dice aquí por otro lado se están generando posibles cepas que no les afecta la acción ya venezuela está estamos ya para qué voy a hablar de estas cosas que todo el mundo sabe lo que estamos lo que está ocurriendo aquí todo el mundo todo 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 aquí qué es lo que debemos hacer mire por esto cuidarnos en no salir si no es necesario evitar contagios desde luego por ahí dirán y cosas que yo estoy claro en eso que cómo van a ser aquellas personas que viven el día a día que tienen que trabajar para producir para comprar los alimentos aquí se porque generalizar cuando haces caso no yo no estoy generalizando de manera que escuchaste bien la transmisión hay gente demasiado decente muy decente inquilinos muy decente pero hay inquilinos malucos 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 eso lo sé pero no me lo han contado lo lo he vivido ok y que no saludos y abrazos los lucía lucía saludos para ti también y mucho cariño entonces para qué hablar de la situación sanitaria en el país las condiciones de los hospitales la cuestión de la crisis que si la gente tiene a pesar de la de la pandemia por malas políticas que tenemos aquí en el país por haberse robado el dinero de las arcas públicas esta gente no hay un plan para poder alimentar a esas familias que no puedan salir a trabajar porque no deba salir a trabajar porque tienen alto riesgo entonces no existe no existe eso entonces por eso decretan las flexibilidades las semanas flexibles y tal total el que no tenga de verdad que pueda arreglársela para poder alimentarse ni le trate mantenerse en su casa esto ya es cuestión de conciencia de cada quien de sensatez de cada que si sabemos que si sabemos que el régimen es un tipo maula en todos tipos y que no le importa la vida de nadie aquí también así que las vacunas ya saben para quién es para los enchufados entonces tenemos que aplicar un poquito de sentido común cada uno de nosotros tenemos un régimen perverso pero lo que no podemos es convertirnos nosotros en presa de ese régimen eso no importa quién se muere o quién vive eso no importa nada lo ha demostrado lo ha demostrado entonces qué hacer toda esta en este en este momento tan oscuro que estamos viendo del país que cada día uno siente que las cosas se ponen más oscuras que te cierran las posibilidades que te persiguen que te atacan que aquí esto mire más lo que no podemos hacer es dejarnos vencer aquí en la mente entendamos que estamos en una guerra y bueno nosotros estamos aquí como en un terreno minado que nos puede caer una bomba no solamente la del coronavirus sino nos puede caer también una represalia de parte del régimen tenemos que ser inteligente a la hora de desplazarlo y a la hora de organizarnos tenemos a veces la gente dice yo voy a rendirme yo creo que eso no hay que hacerlo aunque ojo esta pelea se perdió claro contra el régimen no la guerra final pero esta batalla la tenemos perdida hace tiempo desde hace varios años las estamos perdiendo esto hay que entenderlo también pero no vamos a hacernos el los los que como te digo los insensatos de que no no esto ya esto lo vamos a solucionar tal que si no no se dejen no eso es lo peor que hay es de vivir de ilusiones en ilusiones porque vienen la desilusión la desilusión hay que saber muy claro esto no se ve solución probablemente en este momento no veamos solución convencido esta pelea esta pelea la tenemos perdida y lo peor del caso es que la hemos perdido la gran mayoría de que de quienes no estamos no hemos estado al frente de un ejército estoy hablando en sentido figurativo de un ejército para poder combatir a los malhechores o al bando contrario quizás tengo toda mi vida luchando contra estos demonios este yo no he estado al frente del ejército ni te he tenido recursos ni he tenido una buena organización quizás como podemos hablarlo así en términos con una montonera que nos motivan ideales libertarios románticos de vivir un país bien para uno para sus hijos para su descendencia para nuestro entorno para nuestra familia eso lo que me motiva y vivir en un país de prosperidad eso lo que a mí me motiva y quienes si han estado al frente de ejércitos ejércitos para hablar sigo hablando en sentido figurativo de parte de la oposición son personas que han demostrado que no solamente han capitulado frente al enemigo sino que se han puesto de acuerdo para entenderse eso es una verdad eso es una verdad y siguen tratando de vender la misma idea con las cuales no han venido engañando eso es una verdad ahora usted me dirá porque nos gustaría escuchar alternativas si quiere vamos a vamos a conversar sobre esa alternativa a mí también me gusta conversar sobre esto vamos a ver como para no doctor ese es así mi esposo y yo somos a la tercera edad y de diciembre de 2019 no nos pagan ni medio todavía no había pandemia pagan 200 bolivias esa es la gran verdad yo sé por qué se lo digo yo he vivido eso y lo vivo muy de cerca por eso es nuestra incomodidad por gente perversa que se que tienen aquí en la cabeza el no sé o la idea de del vivo del estafador y no es del buen ciudadano si tiene si usted está alquilado usted es inquilino y sabe que ese de ese dinero o de ese canon vive el dueño de ese inmueble por dios entienda usted tiene su trabajo y ese invirtió dinero su familia invirtió sus sus padres sus abuelos para construir un edificio o para construir unos locales que eso invirtió toda su vida para que vengan unos vivos y buscándose este este gobierno baula comunista que lo que quiere es destruir toda la economía privada los amparan y los tribunales los amparan y esto los amparan pero ahí forma parte mejor dicho y el culpable tanto el régimen como esos bandidos que dicen ser opositores o ser concientos ser buenos ciudadanos y se valen o utilizan esa muleta o esa o esa herramienta del crimen que le da el gobierno para destruir la empresa privada también eso ha pasado y eso pasó con muchos con muchas industrias que el régimen alimentó algunos sindicatos malucos hicieron y deshicieron de algunas empresas eso ha venido ocurriendo y le ha venido alimentando la mente a muchas personas de que aquellos tienen porque tú no vas a tener porque no si tú trabajas con ellos porque no le quitas eso entonces no es lo que se veía antes que la gente trabajaba y podía superarse poco a poco y llegar a tener sus cosas pero no prueba arrebatársela a quien le dio de comer o a quien le brindó la oportunidad que trabajara sino que bueno pudo ser alguien en la vida ahora cuáles serían las alternativas vamos a discutir aquí lo primero que tenemos que hacer amigos míos es no rendirnos en la mente saber que esta pelea la perdimos a pesar de que no comentamos ningún ejército ya dije que los que tenían recursos y gente y bienes y mejor dicho y medios para poder comunicarse ya saben en qué quedamos ahora quienes hemos participado románticamente durante muchísimo tiempo a los que nos persiguen a los que nos duran el pasaporte a los que nos prohíbe la salida del país a lo que nos tienen apuntado en mi caso cuántos casos no me han abierto a mí cuántos expedientes no me han abierto a mí ahorita tengo un expediente abierto que yo ni lo he visto desde hace casi tres años por el cual me anularon el pasaporte me dictaron medidas proyectivas de proyección de salida del país porque por cuestiones políticas cuestiones políticas y políticas y así estuvo en los tiranos pero vemos a otras personas que dicen que son opositores viajan salen que se dio lo que es la oposición que le conviene al rey así es a todo régimen le interesa tener una oposición que es sometida una oposición con la cual entenderse pero hay personas que venezolanos muchísimos por supuesto que no se dejan someter ni se van a arrodillar cuáles son las alternativas para caer en esto ya para ir aterrizando y la alternativa es prevalecer mantenerse con sus ideales intactos y tratar de con la gente que se rodea y sembrando no se exige el optimismo pero si la educación si si enseñar de que podemos tener algo distinto tratar de ir penetrando esos sectores que han sido dominados por el régimen o que ha secuestrado el régimen ir penetrando esos sectores que esto en cualquier momento por lo que menos uno se lo imagina se tiene que voltear la tortilla se tiene que voltear ahora el daño que ha hecho muchísimo muchísimo daño pero la idea es cómo recuperar esto el tiempo perdido no se va a recuperar jamás tiempo perdido perdido hasta lo que tenemos que ver hacia adelante en este momento por ejemplo los que no se han ido los jóvenes todos piensan irse un gran porcentaje de personas piensan irse y las personas no están jóvenes también piensan irse para acompañar a sus muchachos o no esa es la verdad ahora cuáles son las alternativas son muy pocas las que yo te puedo decir la alternativa es tienes que permanecer estados tú tienes invadida una casa te invadieron tu casa para el que plantea alternativas cuáles y guardar la idea de que estamos invadidos y estamos sometidos estamos ok no esto ya no ha sentido figurado entonces de verdad cuál cuál puede ser la alternativa no es que es acostumbrarte a vivir con el invasor o con el malandro estar allí o sea sometido y ver en algún descuido ver cómo ir conquistando algunas cosas para para después tratar de desafarte de los malhechores así como debe actuar así como por eso esta gente y hoy están en el poder son tan inseguros y y son tan no sé si la palabra es inseguro te vigilan todo que tienen que tienen montado en todas partes cuestiones que te vigilan esto lo otro no puede hacer una protesta porque saben que si se actúa inteligentemente poco a poco se le puede terminar a esa gente se le puede penetrar a esa gente se le puede término infiltrar puede ser pero resulta que los que estamos infiltrados somos nosotros actuemos de la misma manera por ahí dice por ahí yo he escuchado mucho que está cobrando como sólo está cobrando pero si le da mucha libertad a esta gente y de eso me voy a referir ahora también para culminar lo de la gira de la comisión delegada de la asamblea nacional como promoviendo elecciones buscando elecciones no sé cuáles son las terminorías porque han tenido tantas tantas cuestiones ahorita creo que está enganchado con las con las vacunas pero previamente era lo de las elecciones ultra no sé cuál es qué término y antes por supuesto era el cese de la situación ya pasaron para la elección ahora van por la vacuna y después se están buscando como un eslogan que pegue olvídense este momento de elección olvídense 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 si yo le digo usted sería un contrasentido no me estaría contradiciendo si yo le digo que estamos sometidos por malandro que te someten con las armas sería decir no pero eso mal no lo podemos sacar por los votos no tiene ninguna en un país donde 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 deambulan y hacen y deshacen los malandros lo que las bandas que usted quiera desde el copio cualquier cualquier banda hace lo que sea ustedes creen de verdad y esto lo digo mil veces que la fuerza armada no va a poder combatir y barrer a esos grupos delictivos claro que sí pero no no eso forman parte del control social que ejerce el régimen en contra de la población se valen de esos grupos de irregulares esos grupos delictivos que pueden actuar y hacer lo que les provoque en el territorio siempre y cuando no se metan en asuntos políticos siempre y cuando no atenten encontrar un consentido de una alcaldía una gobernación ni se hablar de miraflores entonces van a actuar el capital privado no le interesa y eso eso no le importa pero si con tal que no le toque sus intereses hagan y deshagan es el problema que tenemos en la frontera que ya no es ni siquiera la frontera ya casi las tres cuartas partes del territorio nacional tenemos grupos irregulares llamados guerrillas pero eso no es más que el grupo de traficantes que bajo bajo la el manto que si ideales bolivarianos y tal liberadores son bandas armadas de delincuentes traficantes de drogas que se han hecho de este territorio un santuario no solamente drogas minerales piedras preciosas de todo ha habido y por haber y tienen el amparo de un gobierno y eso es lo que más puede anhelar cualquier organización delictiva tener un territorio que les sirva de santuario es decir que no lo persiga no lo busquen tener unas instituciones que lo puedan proteger el poder judicial o fiscalía en la cuestión que no lo persigan tener de industrias o o alguno para poder lavar lo que producen es decir lavar el producto de sus crímenes aislaban el dinero que le den entonces eso no tienen perfecto como creen ustedes que podemos salir de estas organizaciones criminales que operan en el país que tienen representación en todos los estados las gobernaciones tienen este por un voto no 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 aquí hay que ser inteligente hablar entender que esta batalla o esta pelea la tenemos perdida perdida la única opción que tenemos nosotros venezolanos es por lo que no nos hemos quedado acá prevalecer no estamos resignados a vivir con esta gente no quedarnos y ver hacer supervivir y buscarle la vuelta poco a poco poco a poco esto es esto es perseverancia perseverancia eso sí identificar al bandido se vista de rojo o crea usted que se está viviendo de opositor entonces ya para culminar mire yo lo he dicho yo pensé y creí que era tiene una buena opción ya que las elecciones de la asamblea nacional del año pasado no gozaba ni goza ni gozaron de legitimidad como decir que la asamblea del 2015 todavía sería activa pero por qué seguir activa para a través de esa asamblea lograr algunos entendimientos con la comunidad internacional para ver cómo carrizo se podía articular más para hacer presión para sacar a estos bandidos en miraflores en los corteles en las gobernaciones en muchas partes pero es que vemos como con qué laxitud con qué complacencia tiene el régimen para que ésta estos estos personajes de la asamblea del 2015 puedan deambular para arriba y para abajo y tranquilo mitinatini y allá está la fruta de la libertad la fruta de esto y pareciera que es como es como esa es la oposición que tiene el régimen la hecha a la medida con la cual se puede entender la que no debe decir más allá de lo que diga o no debe hacer más allá lo que el régimen le autoriza es que es que tengo demasiado fresco la carrera que pegaron los magistrados del tribunal supremo de noticia cuando esta asamblea los nombró se estuvieron que ir porque el régimen lo persiguió ahora resulta que a ellos de acuerdo al régimen se le venció el período de ellos de acuerdo al régimen ya son ilegales y sin embargo se entienden hasta se sentaron para ver cómo llegaban a un acuerdo para autorizar que de hecho lo hicieron a bancos o los factos no sé que se pudieran movilizar un dinero unos recursos incautados de la república de venezuela lo autoriza la asamblea nacional del 2015 que se reunió con los ministros de este maduro y lograron como y eso lo celebraron con bombos y platillos que después maduro lo haya desconocido y después lo volvió a reconocer es otra cosa pero es decir se entienden se entienden llegan a acuerdos y sin embargo hay dos asambleas entonces yo creo que ya está bueno está reconociendo tanto a uno como al otro creo que ya está bueno está reconociendo tanto a uno como pareciera que esos recursos que maneja la asamblea del 2015 como la sinvergonzura de esta asamblea de este 2020 se entiende entonces no tenemos ni asamblea no tenemos gobierno tenemos un régimen siguen hablando del presidente interino yo de verdad que ya pero sin embargo todo el mundo está pendiente los domingos de cuál es si es flexible o no es flexible eso quien lo dice es maduro no lo dice más nadie mire para volver a qué alternativa tenemos ahora no tengo ninguna alternativa la única alternativa es prevalecer y tratar de supervivir y ver ok cómo vamos construyendo el camino hacia la libertad que vuelvo y repito si bien es cierto tiene que salir ideas de acá no es menos cierto que esa eslogan que hace mucho se utilizó lo que pasa que ahora no lo dice de que sólo no podemos no sé por qué haya desaparecido ahora sólo si podemos ahora menos que nunca podemos solos es decir necesitamos ayuda vía que los aliados no van a ayudar porque también ellos tienen sus sus casas encendidas lo cierto del caso que estamos en gran vaporón mundial y por supuesto que nos pega bastante el calor en venezuela y no hemos tenido no sé si la dicha la gracia o la no sé si la suerte pero no hemos tenido como te digo la el consentimiento de la gente para apuntalar a una buena representación y siempre se ha caído en lo mismo en lo mismo y siempre es una historia muy larga muy larga toda esta vida porque lo que pasa es que nadie sabía que íbamos a llegar a esto donde estamos y lamentablemente sigue habiendo gente que dice no tu juega de la división y jugando siempre el mismo juego el juego es el de la libertad y siempre me he estado preso que tengo proyección de salir del país tengo el pasaporte anulado y me dice que yo juego la división no será que el régimen sabe quién de verdad anda por el camino correcto por eso lo encierran y lo casi y quién está con quién se puede dialogar y con quién se puede llegar a un acuerdo y por lo dejan que sigan en giras nacionales así que amigos míos lo importante aquí por lo pronto hagan lo humanamente posible primero para proteger su vida la de su familia y la de su entorno segundo supuesto para supervivir tercero supuesto cómo pueden vivir acá en esta locura cuarto no pierdan ni un minuto ni un segundo de su vida en tratar de sembrar esa idea que vaya a construir que vaya construyendo ese camino que nos debe conducir a la libertad no sé por dónde va a saltar la liebre lo importante es que cuando salte la liebre tengamos muy claro con quién podemos ir y con quién no debemos ir porque en cualquier momento no pueden volver a traicionar y mandar un mensaje tanto lo interno sino también a lo externo y aquí el venezolano no es ese que negocia el venezolano no es ese que le llenan los bolsillos y se queda tranquilo el venezolano es ese venezolano que quiere un país libre un país democrático un país seguro y un país de prosperidad con universidades del primer mundo con hospitales del primer mundo con seguridad del primer mundo y nuestra cuerda de malhechores que están ahora ocupando las instituciones los poderes y esto y destruyendo el capital privado y acabando con las universidades con los colegios con los hospitales apretado abrazo para todos ustedes